Bienvenidos a toda la información del Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024. La jornada de este 10 de octubre se llevó a cabo el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana, donde los Yankees de Nueva York han conseguido boleto para jugar serie de campeonato, y el equipo Guardianes de Cleveland ha extendido la serie a cinco encuentros. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Guardianes de Cleveland le ganó cinco carreras por cuatro a los Tigres de Detroit. Gaddys fue el pitcher ganador, briesgue el perdedor, juego salvado para Emmanuel Craigs. El equipo Guardianes de Cleveland anota cinco carreras, conecta 11 imparables, no comete errores. Los Tigres de Detroit cuatro carreras, nueve imparables, no comete errores. Y los Yankees de Nueva York le ganaron tres carreras por una a Royals de Kansas City. El pitcher ganador fue Gary Cole, mientras que Wachas fue el pitcher perdedor, juego salvado para Luke Waver. Tercer salvamento que consigue esta post-temporada. Los Yankees de Nueva York anotan tres carreras, conectan ocho imparables, no cometen errores. Royals de Kansas City una carrera, seis imparables, no comete errores. Así, la serie divisional entre el equipo Guardianes de Cleveland y Tigres de Detroit se encuentra igualada a dos juegos. Y los Yankees de Nueva York liquidaron tres juegos por uno al equipo Royals de Kansas City y lo dejan eliminado. La programación que se viene el día de hoy, 11 de octubre, incluye los siguientes encuentros. Se llevará a cabo el juego cinco de la serie divisional entre el equipo Padres de San Diego y los Doyers de Los Ángeles. Llave donde ya los Mecs están clasificados para jugar serie de campeonato. Esta serie entre los Padres de San Diego y los Doyers de Los Ángeles se encuentra igualada a dos, lo que indica que el ganador del día de hoy pasará a disputar serie de campeonato ante los Mecs de Nueva York. El partido está programado para las ocho y ocho horas del este de Estados Unidos. Y el día de mañana, sábado, en serie que también está igualada dos por dos, el equipo de los Tigres de Detroit estará enfrentando a los Guardianes de Cleveland. Ese partido será a las ocho y ocho horas del este de Estados Unidos. Es momento para preguntarte qué equipo crees que logrará el día de hoy avanzar a serie de campeonato. Los Padres de San Diego o los Doyers de Los Ángeles. Esperamos tu comentario. También esperamos tu comentario sobre la clasificación de los Yankees a serie de campeonato por la Liga Americana. Matei Enrique nos dice que le anunciemos los resultados de la Liga Venezolana. Muy bien, claro que sí vamos a estar pendiente. César Córdoba, los Tigres y Mecs impresionantes. Raúl Cordero sigue a los Tigres de Detroit. Saludos y un fuerte abrazo desde México. Marco Rosado Antonio también nos escucha desde Oaxaca, México. Gracias a todos los que nos han dejado su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano les informó Jonathan Seña y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado.